Le damos la palabra al diputado Alfredo Oscar Echiavoni. Gracias, Presidente. Voy a plantear una cuestión de privilegio contra el Presidente de la Nación y su Jefe de Gabinete. Presidente, la verdad, Presidente, resulta inadmisible, realmente inadmisible que a más de 8 meses de haber sido decretada la cuarentena con todas sus variantes, ¿no es cierto?, porque ha tenido a lo largo del tiempo infinidad de variantes la modalidad de cuarentena, desde el Ejecutivo no se haya encontrado un mecanismo válido, inteligente, para que todos los ciudadanos argentinos podamos desplazarnos en el país. Y créame que en estos más de 8 meses que esta casa estuvo con esta modalidad de virtualidad y presencialidad, en cumplimiento de la representación popular que una parte del pueblo de mi provincia me puso sobre las espaldas, traté de estar presencialmente en todas las sesiones. Tarea que no es ningún mérito, simplemente el cumplimiento de mi obligación, pero seguramente no es divertido hacerte 8 hisopados, treparte al auto, manejar mil y pico kilómetros, volverte. Y digo esto porque por ahí he escuchado parte de la prensa que dice que los diputados hemos cobrado desarraigo cuando nos quedábamos en nuestras provincias. Evidentemente es una falta de información porque quienes pretendemos ejercer con responsabilidad la representación que el pueblo nos otorgó, tratamos de estar de manera presencial haciendo nuestro trabajo en este Congreso. Y en ese sentido, y a partir de que se habilitaron nuevamente los vuelos, por cierto, desde el aeropuerto de Cediza, no desde Aeroparque que está en refacciones, y el Palomar que por otra decisión del mismo Ejecutivo se ha decidido no utilizarlo, la verdad, Presidente, es que todos los ciudadanos que empezamos a utilizar nuevamente el servicio de Aerolíneas Argentinas, no tenemos por qué soportar el maltrato del personal, el pésimo trato de la policía aeroportuaria, la sensación que uno tiene es que parecería ser que están con bronca porque tuvieron que volver a trabajar lo que todos los argentinos de bien piden a gritos, poder tener la oportunidad de laburar y de ganarse dignamente la vida. Esta gente parecería ser que está con bronca por esa situación en función del maltrato, ni que hablar de la irracionalidad de las aplicaciones. Justamente la gracia, la ventaja de la digitalización de la información es que está disponible en un archivo de inmediato para cualquiera. Pues bien, para tomar un avión hoy en la República Argentina tenés que llenar tres aplicaciones diferentes con los mismos datos, parece un chiste. Le digo, viejo, no pueden acceder a la que ya llené del cuidar, no, tenés que hacer la otra de 24 horas, después tenés que hacer la otra específica de tu provincia y cuando creés que ya bajaste todas esas aplicaciones, rellenaste con todos los datos. No, señor, llegás a la provincia de destino y tenés que rellenar la misma información que ya llenaste tres veces de manera digital, de manera manual. No sé qué harán al final del día con todas esas planillas que llenamos, pero sin duda tienen destino de hoguera porque no creo que nadie se tome el trabajo de leerlas. Entonces, que a esta altura no hayamos podido encontrar un sistema único para desplazarnos los ciudadanos, la verdad es que muchas veces uno piensa que le están tomando el pelo, que le están cargando realmente. Y sobre todo, después de lo ocurrido el jueves pasado, con el velatorio del Diego organizado y promocionado por el Presidente de la Nación y sus colaboradores. Ese simple hecho debería eximirnos al resto de los argentinos de cumplir con todos estos otros requisitos en cualquier país serio, porque parecería ser como que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en nuestro país. Y ni que hablar de las injusticias tremendas, como ya se ha mencionado acá, del caso Abigail, ya termino, Presidente. O del caso Solange, que son burlas al resto de la ciudadanía. Y si a eso le sumamos que tampoco hubo preocupación por encontrar un lugar físico para hacer sesiones presenciales con todos nosotros, en 8 meses y pico, no estoy hablando de una cuestión de un día para otro, estamos hablando de 8 meses. Presidente, acá claramente no hay voluntad de normalizar las sesiones del Congreso y esto es ostensible, o peor aún, peor aún, si existiese deliberadamente la intención de imponer de prepo una nueva normalidad. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor diputado Schiavoni. Tiene su cuestión de privilegio, va a la Comisión de Asuntos Constitucionales.